Dice, dos trenes viajan en la misma dirección sobre una vía paralela, 1 a 120 km por hora, entonces datos, datos, dos trenes, tren 1 viaja a 120 km por hora y el tren 2 va a 95 km por hora. ¿Qué sigue acá? Dice, si inicialmente están separados por 50 km, la distancia que los separa a ambos, ¿verdad? La distancia que los separa y es 50, vamos a poner que este sea 50, la distancia que lo está separando y que esta distancia para él sea 0, 0 km, si acá dice km, 50 km. Esa es la distancia que lo está separando una del otro. Preguntan, ¿cuánto tardarán en encontrarse? Llamo la situación, tren 1, tren 2, separación entre ambos, 50 km. ¿Qué tiempo tarda para encontrarse? Pero este va a empezar a moverse. ¿Cómo va a empezar a moverse? Con 95 km por hora y este se va a empezar a mover con 120 km por hora. Bien, ¿cuándo se encuentran? Cuando la posición sea la misma, es decir, el lugar sea el mismo. Entonces, delta x de 1 va a ser igual a delta x del tren 2, la posición. Entonces, vamos a ver, ¿cómo se consigue ella? Posición inicial, más velocidad por el tiempo, más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Esto es para el auto 1, para el tren 1. Pero no me mencionan aceleración, es decir, que el término con aceleración no va a estar. Pero acelerar, posición inicial, más velocidad por el tiempo, más aceleración por el tiempo al cuadrado y ello sobre 2 del tren 2. Repito, como no tengo aceleración, el dato problema no es la aceleración, esto vale 0. 0. Ok. Oye, pero a veces ponía unas velocidades que es negativas, sí. Lo que pasa es que en este caso los dos trenes van avanzando hacia adelante. Es cuando uno viene al encuentro del otro, hay una velocidad que es negativa. En este caso son paralelos y los dos van viajando hacia el mismo lugar. Ok. Entonces, ya. Sustituyo los datos. Posición inicial para el 310, que es acá 0. Más velocidad inicial para el 310, 120. 120, la velocidad más el 310, hay que ponerlo igual. Posición inicial para el auto 2, para el tren 2, 50. 50, ¿verdad? Más velocidad del auto 2, 95 por el tiempo. Ahora sí, ya tengo una ecuación. Fíjate que bien que lineal. Paso todo para este lado. Serían 120 de ese 95 que llega para acá como negativo T. Acá, y me queda aquí de este lado 50. 120, menos 95. ¿Cuántos son 5? 125 acá, ¿verdad? 25 T igual a 50. 25 divide a ambos lados. Y resulta que T es 2. 2, ¿qué? ¿En qué estamos midiendo? Sistema en hora. Entonces, el tiempo que le tarda a los dos trenes encontrarse o uno alcanzar el otro. Este será 2 horas. Ahora, el problema dice, suponga que los tres viajan en dirección opuesta. Para esa respuesta, ahí sí viajan en dirección opuesta es porque a uno de los dos hay que ponerle negativo. Este es el segundo. Vamos a ponerle entonces el signo negativo para la segunda respuesta. Tú desarrollas dos veces el ejercicio. Entonces, ¿cómo vendría ese 95 para acá? En lugar de restar, aquí vendría a sumar. Todo igual. Entonces, 120 más 95 serían 200 y algo ahí. 215. 215 que divide ahora entre 215 todo. Y eso va a ser igual a 50 dividido entre 215. 0.23. Es decir, que el tiempo va a ser igual a 0.23 horas. Eso podríamos llevarlo a segundo. 3.600 que es... Ok. Y... A ver... Me da 837. 37 que cruza a segundo.